Se cancela serie mexicana, toda la información te la voy a dar a continuación. Iniciamos. Bienvenidos a la información del mundo de las telenovelas y las series. Me da muchísimo gusto recibirte en este espacio. El día de hoy hay mucho, mucho, mucho que platicar. Espero que estés pasando un fin de semana espectacular. Y bueno, arrancamos con el grupo Bronco, quien ha anunciado a través de una entrevista para Imagen Televisión de su corresponsal en Los Ángeles, Ramón Avilés, han anunciado que harán una bioserie. Sí, nos van a contar sus secretos. Seguro que se reveló en dicha entrevista a través donde está Lupe Esparza Ramiro. ¿Se acuerdan de este grupo tan emblemático que hasta telenovela hicieron? Yo me acuerdo perfecto que son pésimos actores, pésimos. Y me acuerdo en Dos Mujeres Un Camino al lado de Salena Quintanilla y que hacían unas escenas que a mí en lo personal me daban mucha risa. De hecho, algunas de esas escenas se usan como memes actualmente, sobre todo cuando está Choche que llega a querer conquistar a Anadela. ¿Se acuerdan de Anadela? Bueno, ¿qué tiempos aquellos los noventas? Bueno, pues ahora Bronco, que además hicieron una película en su momento, ahora harán una bioserie. Nos van a contar sus más íntimos secretos. Ojalá y nos cuenten bien el chisme de por qué se desintegraron a finales de los noventa. Porque el grupo todavía tenía mucho que dar y se nos desintegraron y todo el mundo se quedó así de ¿what? Porque, por ejemplo, los Tigres del Norte continúan y han tenido muchos éxitos. Pero a Bronco le ha costado mucho retomar su carrera con éxito, precisamente porque la abandonaron en el momento más importante. Así que Bronco nos van a contar sus secretillos. ¿Qué nos contan? ¿Quién podrán contarnos? Habrá ahí algunas cosas que no sepamos. Yo digo que siempre con estos gruperos y de ahora del regional mexicano, como se le llama, lo que tienen es muchas historias escondidas de amor. Porque como viajan tanto, son como los... Son como esto que se decía que en cada puerto había un amor. Así hagan de cuenta. Mientras que por ahí pueden ir muchos secretos. Bronco, prepara su bioserie. Netflix ha anunciado nuevos proyectos para el mercado español. Que viene siendo también interesante para México, porque en nuestro país han tenido mucho éxito series como El Gran Hotel, que no fue de Netflix, pero que realmente tuvieron éxito a raíz de que se pusieron en la plataforma. A raíz de que tuvimos la oportunidad de verla en este país. Casa de Papel, que fue todo un éxito. Estas series definitivamente han tenido un éxito tremendo en México. Y por supuesto en España. Ahora han anunciado que habrá nuevos proyectos para aquel país. Sí. El director Nacho Vigalondo y Paul Freixas han confirmado que la plataforma aguantaría a 11 las series que tienen desarrollo y producción para España, donde está lanzando su centro de producción europeo, así como lo han hecho en México también. Las series, programadas para lanzarse en Netflix a partir del 2020, marcan las primeras colaboraciones de Netflix con dos productores clásicos de España, Filmax y Plano a Plano. Netflix ya ha estrenado dos series españolas, como lo menciono, que han tenido éxito internacional, que son La Casa de Papel y Élite. Y bueno, pues ahora lo que se anuncia es que efectivamente harán series para ese mercado. Suena interesante lo que está haciendo Netflix, porque de alguna manera se están yendo a cada región a darle su propio contenido. Pero eso no quiere decir que no sea contenido interesante para otros países. Aquí la verdad están haciendo grandes producciones, se están comiendo el mandado a las televisoras internacionales. Yo no puedo creer que empresas que llevaban años y años y años dándonos contenido no hayan visto venir que venía una revolución, una revolución en contenido, una revolución que iba a marcar un antes y un después en el mundo de la televisión, el streaming. Cambiando radicalmente de tema, te cuento que ya tienen fecha de estreno, ya lo sabemos, la telenovela de Un Poquito Tuyo. Ese título me sigue pareciendo cursi cursi. Pero bueno, Un Poquito Tuyo, para los que no sepan, es una telenovela que va a transmitir Imagen Televisión. Imagen Televisión va a transmitir esta telenovela protagonizada por Jorge Salinas y Marjorie de Sousa. Ya estamos viendo los promocionales en Imagen. Siguen corriendo. Esto se estrena el lunes 25 de febrero, de pasado mañana en ocho días, a las 7.30 de la noche. Y es el regreso de Jorge Salinas. A mí me parece, en los promocionales, algo muy, muy, muy similar a lo que hizo Jorge Salinas en Mi Corazón es Tuyo. ¿Se acuerdan? Que era este hombre que es viudo, que tiene a sus hijas y sus hijos a cargo, y que entonces de repente aparece la niñera y se enamora de la niñera. A mí me parece que es un poco la misma premisa. Obvio, sin ser idéntica, pero siento mucho parecido. Creo que ahí Jorge Salinas o busca encasillarse en ese tipo de personajes o no sé qué pasó. El caso es que ahora, el 25 de febrero, se estrena esta telenovela que, les repito, tiene un título súper cursi. Seguramente será una historia bastante cursi. Así que se llama Un poquito Tuyo. Mi adorable maldición llega a Colombia. Sí, para toda la gente que nos está viendo en aquel maravilloso país, pues les cuento que llega a Colombia muy pronto. Ya la han anunciado por el canal de RCN. Esta historia que es protagonizada por Renata Lodny y Pablo Lyle. Y que en México, la verdad, la verdad, no fue ni un fracaso ni fue un éxito. Yo creo que se quedó a medias. A mí esto del realismo mágico que utilizaba un poco la historia y personajes que me remontaban mucho a las telenovelas de los ochentas. A mí, en lo personal, no me gustó. Sé que a mucha gente sí le gustó. Y lo cual es profundamente respetable. Viva la diversidad de opinión. Pero a mí no me encantó. Mi adorable maldición a mí no me encantó. A ver qué les parece a la gente de Colombia. A ver si les gusta. Mi adorable maldición. Pronto, pronto por RCN. También pronto estrenarán, pero en Honduras, la producción, que bueno, es una producción de antaño, que hace muchos años disfrutamos, que fue Valeria y Maximiliano. ¡Uh! ¡Qué tiempos aquellos! ¿Se acuerdan? Era 1992. Yo tendría ocho años. Y sí la recuerdo, ¿eh? No era una de mis telenovelas favoritas. Creo que no, porque no era el perfil. Es decir, a esa edad, mis telenovelas así que me emocionaban. Eran Carrusel y Ángeles sin Paraíso. No sé si les he contado que a mí Ángeles sin Paraíso como un brevario cultural. No me lo van a contar a nadie, porque luego salen los chismes de aquí y ya. A mí Ángeles sin Paraíso me daba miedo. Me daba miedo. Una telenovela me daba miedo. No sé por qué el personaje que hacía Patricia Bernal realmente me parecía... O sea, yo tenía ocho años y me quedaba solo en casa porque... Bueno, es toda una historia que luego les cuento quizás otra cosa. Pero bueno, me tenía que quedar solo en casa y entonces este personaje que perseguía a sus sobrinos, si no me equivoco, que eran Anaí y era Felipe Colombo, los perseguía, los perseguía, los perseguía y era muy emocionante, pero al mismo tiempo te desesperaba. Te ponía así ¿qué va a pasar? ¿los va a encontrar? ¿no los va a encontrar? Y entonces cuando creías que los niños ya se habían encontrado un súper lugar, ¡pum! me parecía esta bruja maldita, entonces me daba mucho miedo. No sé si a ustedes les llegó a dar miedo alguna novela, alguna película, yo digo que sí porque todos somos... En algún punto tenemos que tener miedo, o sea, el que no tenga miedo, pues no, tenemos que tener así como que algo que nos dé miedito. Entonces a mí Ángeles Sin Paraíso me daba miedo y es en el mismo año en el que se estrenó Valerí Maximiliano, que tocaba temas muy fuertes en su momento, que vuelvo a lo mismo que les he dicho muchas veces. Yo no entiendo por qué ahora las telenovelas de un tiempo para acá, al menos ahorita ya como en esta última etapa han estado un poco más modernos, pero ese es el alto precio que tuvieron que pagar, el hecho de que las audiencias se fueran un poco porque dejaron de reflejarse, dejaron de identificarse, dejaron de estremecerse con temas impactantes como lo hacía Valerí Maximiliano que tocaba el tema de la violación, el tema del VIH, temas muy interesantes en ese momento para la época y que eran informativos y que de alguna manera estremecían al auditorio. Entonces, yo creo que en el caso de Valerí Maximiliano fue una gran telenovela protagonizada por Leti Calderón, por Ana Colchero y por Cecilia Gabriela. Bueno, esta historia regresa en Honduras a la una de la tarde por Megaclásicos. Así que allá la gente que nos ve en Honduras, que sabemos que nos ven en toda Latinoamérica, pues aprovechen. Valerí Maximiliano regresa a su pantalla. Ojalá y pronto regresara a la pantalla mexicana y podamos verla pronto porque vale muchísimo la pena. Lo que no valió la pena fue la serie Ingobernable. ¿Se acuerdan que yo les dije que a mí me parecía una serie que yo no le hubiera dado una segunda temporada? Desde mi punto de vista le dieron una segunda temporada porque tenían un personaje muy mediático. Tenían un personaje que causaba mucho escándalo, mucha expectativa que era Kate del Castillo. Pero no en sí porque la serie merecía una segunda temporada. Ahora, si no merecía una segunda temporada, pues menos merecía una tercera. Entonces, cuando se anunció que Netflix planeaba una tercera temporada de esta historia, yo me quedé estupefacto y anonadado. Yo dije, ¿Cómo? O sea, esta serie que realmente es fallida, que le falta acción, que le falta que le falta punch. ¿Cómo se atreven a ponerle una tercera temporada? Esto es una mentada. Esto es una grosería, una majadería. Porque la segunda temporada pasó prácticamente desapercibida. Pero bueno, los dioses del streaming nos han hecho caso. Sí, comunidad, nos han hecho caso. Y esta serie ingobernable 3 no va. No va. Se ha confirmado a través de Verónica del Castillo que es medio metichona, la verdad. Hay que decirlo. Es como la hermana medio incomodona y medio metiche porque anda opinando de cosas que realmente, pues, ¿a ella qué? ¿A ella por qué anda confirmando cosas que nadie le preguntó? Y ella confirmó a través de una entrevista que no va Kate del Castillo a realizar la tercera temporada de Ingobernable que se canceló. Porque recordemos que en la primera temporada Kate no pudo venir a grabar a México pese a que la serie estaba hecha en México. Tuvieron que grabar algunas escenas en otro lado y la verdad es que se notaba. Se notaba, se veía chafa, se veía muy extraño y decía uno pero si ese no es Palacio Nacional en México ¿qué está haciendo esta mujer allá? Y se notaba, hubo carencias en ese sentido. Tu protagonista no tenía una libertad absoluta por todo el escándalo del Chapo que había ido a visitarlo y que eran amiguis, que eran muy amiguitos. Entonces, ahora Verónica del Castillo ha confirmado que no vendrá a México a grabar esta serie porque se canceló. No habrá Ingobernable 3. Así que si tú eres de los fans, de los seguidores, de esta serie de Ingobernable, pues tengo una muy mala noticia. No podrás ver una tercera temporada y ¿cómo que tan tan? Yo digo que qué bueno, la verdad, qué bueno. No porque la gente se quede sin trabajo, sino porque realmente no era un trabajo de calidad. Hay que decir las cosas como las pensamos y no era un trabajo de calidad, le faltaban muchas cosas y no, y se basaron mucho y se confiaron mucho en que tengo a Key del Castillo y esto va a funcionar porque va a funcionar y esto va a tener rating porque va a tener rating. Yo espero que no se confíen igual en La Reina del Sur, segunda temporada, porque ya se confiaron en Dueños del Paraíso y no funcionó. Así que aguas, no por tener una estrella, no por tener a alguien que da mucho chisme, eso quiere decir que va a funcionar. Aguas. Hasta aquí la información de las telenovelas y las series, siempre me da muchísimo gusto recibirte en este espacio, darte la información, contarte las cosas, cómo están pasando en la farándula y nos vemos el día de mañana. Mañana domingo hay videos nuevos con harta noticia y harto chisme. Así que te invito a verme ahí y bueno, por cierto, sacamos un video bien picante, bien picante, de los hermanos y familiares incómodos, de los papás incómodos, porque en las familias, miren, uno no escoge a la familia y a veces uno se lleva varias sorpresitas. Así que eso es respecto a los famosos. Dale click en la pantalla, está muy bueno. Híjole, una de ellas es Laura Zapata. Ya verán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!